Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, el día de hoy continuaremos con mi recorrido por los lugares más importantes del centro, así que acompáñenme. Y ahora te voy a llevar a un lugar muy interesante, que son las ruinas de lo que quedó después de la conquista española, de eso que llamamos nosotros el Huey Teocali, Templo Mayor. Imagínate, esto era así tan grande como se ve en esas maquetas. Mira, esa piedra circular que se ve ahí, esa es Cuyolchauqui, ella es la luna. ¿Cuál? Ah, esa. Esa, sí. Mira, ahí excavaron y se dieron cuenta que también hay una pirámide enterrada abajo. Varias partes de la ciudad tienen este tipo de zonas que se llaman ventanas arqueológicas. Nos dirigimos a la plaza de Santo Domingo, en donde pudimos ingresar a un extraño museo conocido como el Palacio de Medicina, antiguo palacio de la Inquisición, y donde noté que Ana se llevó una gran sorpresa al ver la sala de embriología. Algo inesperado. No. No. ¿Reales? Claro que sí. ¿Tienen, ya tienen ojos? Sí, claro. Después de las ocho semanas comenzamos a fumar cero. ¿Verdad? No es real, ¿verdad? Todos son, ¿verdad? No sé. Y eso es interesante. Estos fetos que tenemos aquí fueron donados a la ciencia para poderlos embalsamar y preparar, y meterlos a este museo y que la gente sepa exactamente cuál es el proceso de un embrión humano. Detrás de nosotros se encuentra la famosa Catedral Metropolitana. Sí. Es uno de los monumentos más importantes para la vida católica de México. Dicen que la construyeron exactamente arriba del Templo del Sol. Esta catedral es la tercera vez que se construye. La primera vez se hundió. Recuerda que todo esto era un lago y no resistió. La segunda vez estaba más o menos aquí donde estamos parados. Y esta que es la última vez la construyeron hasta allá atrás. Ocuparon ese templo como basamento y tardó casi 300 años en terminarse. Caminamos frente del Zócalo en donde hay unos arcos muy bonitos y Rafael me explicó la historia de los aslejos que están ahí. Aquí es el antiguo ayuntamiento de la Ciudad de México. Era el edificio donde el gobierno local se ocupaba justamente de dirigir y organizar toda esta ciudad de México. El azulejo es un material que viene de un lugar que se llama Puebla. Ajá. Y allá se llama Talavera. Talavera. Hablamos de que hace muchos años México en lugar de tener presidentes tenía virreyes. México tuvo 68 virreyes en 300 años. Y el último virrey, Juan de Odonojú, le dio el poder al primer emperador Agustín de Iturbide. Y con eso se escribe toda otra historia que ahora conocemos y que es justamente lo que tiene que ver con la celebración de la independencia de México. Mira, Ana, nos encontramos en la calle que se llama 16 de Septiembre. Obviamente porque esa es la fecha que se ha escogido en México para celebrar nuestra independencia. Pero si tú visitas cualquier ciudad de la República Mexicana, siempre va a haber una calle que se llame así. Porque la historia nacional se ha escrito justamente a partir de la adecuación de las calles. Vamos a recorrerlo y te invito a algunos lugares. Vamos. Oye, Ana, ¿y no extrañas Japón? Sí, pues mi familia, mis amigas, la comida. Uf, la comida. Sí, ¿verdad? Es lo que más se extraña cuando uno está fuera de su tierra. Sí. ¿Sabes? Como que recuerdo que por aquí hay un lugar japonés muy interesante. ¿Te gustaría ir a conocerlo? Sí. Pues bueno, vamos a ver. Está aquí cerca. Va. Fuimos a un restaurante japonés que Rafael me recomendó y tuve la oportunidad de platicar con el chef, que también es japonés. Mira, ya llegamos. Ah, Jun. Oh, sí. ¿Quieres conocer? Bien. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Adelante, Ana. Estamos en el restaurante Aung. Es un restaurante japonés que está en el centro histórico. La especialidad de la casa son los nigiris. Se hacen con pescados de muy alta calidad. Son pescados muy ricos. Los mejores productos de Japón para que aquí los podamos disfrutar. Son pescados muy ricos. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 El ejecutivo es el Chef Masa y hace platillos que son muy tradicionales de Japón, más comida de casa, más comida que no se encuentra tanto que tan comercial, ¿no? ¿Aya, en México? México es 25 años, ¿no? ¿Cómo es? ¿México? México es divertido. Hay muchas cosas. Gracias. Nos sentimos contentos de que, pues, Anita venga a visitarnos, ¿no? De que encuentre un pedacito, pues, de su tierra de Japón, aquí en México. Lo que derrama dentro de la caja es una representación abundante, es un ritual japonés. ¿No? Gracias. Me gustó mucho ver el zócalo adornado e iluminado en estas fechas que son muy importantes para los mexicanos. Al seguir conociendo México, me siento cada vez más parte de él. Espero que les haya gustado el video. Gracias por escribirme y no olviden compartirlo. Las palabras del día son los colores que lleva la bandera de México, que son Midori, Shiro, Aka. Midori, Shiro, Aka. Significa verde, blanco, rojo. Y nos vemos en el siguiente video. Matane. No, no, no. Allá. Todos estamos confundidos. Perdón, perdón. Comida china. Esa ya, mira. Esa ya. Comida qué. ¡Gracias!